Pensado, que se me está yendo muy rápido el tiempo aquí en El Salvador y eso no puede suceder Y yo no quiero irme rápido, y no los quiero dejar nunca jamás Y no quiero que se vayan, y no me quiero ir, y quiero vivir aquí, regálenme una casa por favor O que un salvadoreño se case conmigo No es cierto, no se puede, estoy casada Se me ha olvidado ese dato Salud Matías Y mis suegros que están aquí Es que una cuando toma se olvida de cosas importantes Pero yo los amo, yo los quiero Soy muy feliz, pero ¿quién dijo que no se podían tener dos familias al mismo tiempo? ¡Qué lindo! ¿Qué iba, oigan? ¡Ah, se me está yendo muy rápido el tiempo, oigan! Entonces voy a cantar un par de canciones Un par de canciones que llevo mucho tiempo sin cantar Porque se me interesa un poco más para ustedes Porque ya tomé el gol Y nadie me puede detener ¿Es que alguien se va a cantar? Fueron lágrimas ¡No se va a cantar! ¡Hasta la pena! ¡Para la pena! ¡Ah, se me ha olvidado! ¡Hasta la pena! ¡Si me ha olvidado! ¡Que me ha olvidado! ¡Ah, ya se me ha olvidado! ¡Que me ha olvidado! ¡Tenés un sexually herido! Música y 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